El baterista llega, se siente y arranca, toca, contó mi cosa y yo me puse nerviosa que se acabó. Queridos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esto es un podcast para bateristas y estamos en el episodio número 8 de 10 episodios que vamos a tener en nuestra primera temporada. Hoy voy a hablar de 5 de mis peores experiencias en el mundo de la batería, en los eventos, en los conciertos. Y bueno, hoy se las voy a compartir con la intención de, primero, compartir cosas que quizás ya muchos han vivido y aunque la han vivido en un ambiente distinto, pero son similares las experiencias. Son experiencias que me han ayudado a crecer y pues a prepararme mejor en el mundo de la batería. La primera, y yo creo que la peor de todas, fue una vez que pues un muchacho me dice, mira, yo soy de la iglesia tal, quiero aclarar esto, no le guardo rencor a ninguna de estas personas porque voy a mencionar varios casos que estas malas experiencias fueron culpa de ciertas personas, pero no tengo tema con ellos, de verdad, solo las recuerdo porque imagínate, son cosas que uno no olvida fácilmente, pero no hay tema con ninguna de estas personas que pues voy a mencionar. Entonces, nada, la primera fue que este muchacho me invita a tocar a su iglesia, me dice, mira, me gustaría que fueras a tocar a mi iglesia, nosotros no tenemos batería, me gustaría que te lleves tu batería, no sé qué, no sé qué. Y todo muy chévere, yo contenta, era una de, en ese tiempo era como una de las primeras invitaciones que me hacían, quizás la segunda, pero para mí significó mucho eso. Yo dije que sí y nada. Le digo, mira cómo lo hacemos para irme, para llevar la batería y todo. Él me dice, pido un taxi que yo te lo pago aquí, chévere. Llamé a un amigo, le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿será que me puedes venir a buscar? Estoy en casa, no sé qué, no sé qué, la batería es chévere. Vamos al lugar, fui tempranísimo para poder organizar lo de la batería. No había soundcheck porque no había micrófono, o sea, era una iglesia pequeña y no había nada. Simplemente yo iba a ir a tocar, ya me habían enviado los temas, eran temas fáciles, temas comunes, no había ensayo ni nada, solo íbamos a fluir y nada. Arrancó la actividad, todo muy bonito, todo quedó excelente. Cuando termina la actividad, pues yo recojo todas mis cosas, mi batería y pongo la batería afuera en una esquina y pues llamo al muchacho, le digo, mira, ya me tengo que ir, no sé qué. Él me da un abrazo y me dice, manita, gracias de verdad por el apoyo y por todo, de verdad, que Dios te siga usando, manita. Y de repente saca el teléfono, dame un segundo y se va hablando por el teléfono. Ustedes supieron, ¿verdad? Yo no lo volví a ver. Yo no lo volví a ver, él se fue hablando por el teléfono y no lo volví a ver. O sea, me dejó con la batería tirada, no me dijo más que gracias. Y yo me quedé, en ese momento yo no tenía experiencia de cómo funcionaba eso, pero yo entendía que él me iba a conseguir el taxi para por lo menos regresarme a mi casa, que era lo más lógico, eso fue como que lo que yo más esperé de él. Y él me dejó ahí y se fue. Pasó como media hora y ya yo me preocupo porque veo que la gente ya se está yendo y se me está quedando la iglesia vacía y yo estoy sola. Y yo dije, bueno, está complicado esto. Saco mi teléfono, llamo a mi amigo. Mira, ¿será que me puedes venir a buscar? Estoy aquí, no sé qué. Ah, sí, también voy ahora. Y él fue y me buscó. O sea, señores, el muchacho me dejó tirada, literalmente, porque así me sentí, así me sentí. Me sentí, me dejó tirada, con la batería, sola, porque la gente se comenzó a ir y prácticamente quedó como una persona y era la que estaba como cerrando todo en la iglesia. Me dejó tirada. Lo único que él hizo fue pagar el taxi cuando me llevó y listo. Luego fue un gracia y cuídate. Yo no esperaba mucho, pero tampoco esperaba que me dejaras así. O sea, él no me preguntó a qué hora me iba, cómo me iba, quién me venía a buscar. Él no me preguntó nada, no me preguntó si tenía sed, si quería comer algo. Y que conste que yo estoy hablando de educación básica. Eso se llama, eso es básico. Yo no estoy hablando de estrellato y de que yo quiero que me den agua perrier. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de algo básico. Ahora no vayan a pensar como que yo creo que no, que tú querías, que te llevaran al limusina. No, no, no. Tampoco seamos exagerados porque los conozco. Hay mucha gente que comenta cosas absurdas que yo digo, pero ¿por qué? Dios mío. Esto es algo básico. Si yo invito a una persona a cenar a mi casa, yo me voy a esforzar por hacer la mejor cena y darle la mejor atención a esa persona. Yo en ese momento me sentí así, como si, como que tú me invitas a tu casa y me dices, bueno, hay agua en la nevera. Tú me estás dando un trato muy mal. Así me sentí. Y por eso fue esa para mí una experiencia muy fea, muy fea. De verdad que sí. La segunda mala experiencia que tuve fue algo que me pasó con mi batería. Me invitan a tocar. Estaba con un grupo en esa ocasión. Me invitan a tocar con un grupo y nos dicen que era un concierto bien chévere, que tarima, que no sé qué, que carpa y que todo chévere. Yo dije, ok. Ya al final de que se están acercando los días, me dicen que no hay batería, que si puedo llevar la mía. Y yo, ok, chévere, no pasa nada. En esa ocasión éramos la única banda que iba a tocar. Chévere, no pasa nada. Cuando llegamos al lugar, sorpresa. El lugar no tenía tarima, no tenía carpa, no tenía nada. Todo era al aire libre y estaba nubladísimo. Se había pasado casi todo el día lloviendo. Yo sabía que se me iba a mojar mi batería. Y así fue. O sea, mientras estábamos en la mitad de la tocada, cayó un aguacero de repente y se mojó mi batería. Eso me entristeció mucho porque a mí me gusta cuidar mis instrumentos, porque me cuestan dinero que tengo que trabajar. O sea, si yo compro un redoblante, no es para tirarlo y dejarlo caer y que donde quiera esté tirado y lleno de polvo y sucio. No, porque me costó dinero que tuve que esforzarme para poder comprarlo. O sea, eso es como algo básico. Me dolió mucho que se me mojara mi batería. Y la persona incluso ni cuenta se dio de eso, que a mí me hizo sentir eso mal. Para esa persona eso se podía mojar. Tanto así que me dijo, eso no es nada, eso no le pasa nada. Y yo, bueno, esta persona no sabe de verdad lo que significa que una batería se moje. Eso para mí fue una muy mala experiencia. Y después de eso trate de que jamás se vuelva a repetir. La tercera cosa peor que me pasó fue que nos invitan a tocar. Ya tengo más experiencia y ya puedo exigir más cosas. Y digo, ok, ¿dónde es el evento? Ah, en tal sitio. Bien, muy chévere. ¿Qué batería van a tener allá? Y mandamos un rider. Mira, este es el rider de nosotros. Todos los detalles de lo que íbamos a usar. Nos mandan un contra rider y nos dicen, mira, esto es todo lo que tenemos. Te sirve. Y nosotros, chévere, me sirve. Esa batería está chévere. Todo muy bonito. Cuando llegamos al lugar, con muchas expectativas, en la tarima solo cabía la batería. Al lado de la batería, pero pegadita, pegadita, que cuando yo tocaba el platillo, le rozaba cerca del bajista. Todo era así, mini. Todo era pequeñito. La tarima era súper pequeña y apenas cabíamos bien. Pero lo malo no era que era pequeña. Lo malo era la inestabilidad de la tarima. Mientras yo tocaba, yo tocaba seria, seca, así, como que firme. La tarima se movía muy fuerte y yo dije, nos vamos a caer. Mira, nos vamos a caer. Yo tenía un miedo, un susto. Y para colmo, yo acababa de ver en esa semana un video de una tarima que se cayó. Se lo voy a poner por aquí. De una tarima que se cayó. Y yo tenía ese video en mi mente. Y yo tenía ese susto dentro de mí de que nos íbamos a caer, nos íbamos a caer. Y yo estaba susto, susto. Yo no recuerdo lo que yo toqué. Yo no recuerdo nada. Yo solo recuerdo que yo tenía miedo de caerme. Porque para colmo, la tarima era alta y era pequeña. Y tenía una inestabilidad. Ay, Dios mío. Fue algo muy, muy de verdad que me provocó mucha ansiedad. Como que, Dios mío, nos vamos a caer. Pero, gracias a Dios, no nos caímos. Pero una persona más adelante que estaba subiendo las escaleras, sí se cayó. Gracias a Dios no se hizo muchas cosas, pero se cayó por la inestabilidad de la tarima. La cuarta mala experiencia que tuve fue una ocasión. No hace tanto de esta. Pues nos invitan a tocar a un grupo chévere. Todo muy nice. Ya tenemos experiencia. Mandamos el rider. Este es nuestro rider. Nos manda un contra rider. Esto es lo que tenemos. Y yo chévere. Con esa batería yo lo hago. Mortal. Muy bien. Ok. Nos dicen. Ustedes son la única banda que va a tocar en vivo. Había muchos artistas invitados, pero nosotros éramos la única banda que va a tocar en vivo. Eso nos dijeron. Cuando yo llego al Soundcheck, armo mi batería, armo todas mis cosas, pongo mis platillos que acababa de recién comprar y estaba súper emocionada por mis platillos, pongo todas mis cosas y todo es muy bonito. Cuando terminó el Soundcheck, dejo todas mis cosas ahí porque yo soy la única que iba a tocar batería. Todo el mundo iba a cantar con pista. Comienza el primer cantante. Muy bien. Se fue a pista. Segundo cantante. Pista. Muy bien. Excelente. Tercer cantante. Pista. Muy bien. Excelente. Cuarto cantante. Que subo una banda. Y yo, espérate, espérate, espérate. No, ¿cómo así? Tú dijiste que no, que yo era la única banda, pero esa soy yo, debajo de la tarima, pensando en esas cosas. Y yo, pero dijeron que éramos la única banda. El baterista llega, se siente y arranca a tocar con todas mis cosas. Y yo me puse nerviosa que se acabó. Luego me enteré que al baterista le dijeron que no lleve nada, que allá había de todo. El baterista no tiene la culpa. A él le dijeron que había de todo, que todo iba a estar seteado. A mí me dijeron otra cosa. Yo lamentablemente no sabía eso. Y hablé con uno de los coordinadores. Le dije, mira, esas son mis piezas, son mis herramientas. Y a mí no me dijeron que iban a tocar más bandas. Si yo hubiese sabido eso, yo quito todo eso y lo dejo, el snare y los platillos lo dejo vacío y que pongan cada quien sus cosas. Pues efectivamente, uno de los coordinadores subió, recogió mis cosas y el baterista que estaba tocando, ya él no había empezado a tocar todavía, estaban haciendo algunas cosas a piano. Él puso el redoblante que trajo la batería, que sonaba súper feo, los platillos que trajo la batería, que también sonaban horribles. Yo sé que muchos de ustedes ahora van a comenzar a decir, ay, pero qué mala fuiste, debiste dejarle tus cosas, no, que no sé qué, no sé qué. No, yo no voy a normalizar eso. Yo no voy a normalizar sentirse mal porque yo no quiero prestar mis cosas. Ay, que eres egoísta. No, querido, no soy egoísta. Lo que pasa es que tú como profesional tienes que entender que cada músico tienes que tener sus piezas. En el podcast de cómo me preparo para un concierto hablo muy claro de esto y no me vengan a llenar de comentarios de que no, que si hubiese sido yo, se lo presto. Bueno, cuando te toque a ti, tú lo haces, pero yo no lo hice porque yo no acordé eso. O sea, yo no acordé hacer eso. Entonces, yo me esfuerzo bastante para comprar mis cosas, para que yo se la deje a quien sea. Ya a mí me ha pasado que me han roto platillos, platillos que me cuestan 15, 20 mil pesos. O sea, eso es mucho dinero. Aquí en República Dominicana 20 mil pesos por un platillo es mucho dinero. Entonces, yo no voy a prestarle mis cosas a quien sea, que ni sé, ni conozco, ni acordamos hacer eso. No, porque yo lo hubiese dejado, porque qué pena, ese baterista que no sabía. Yo tampoco sabía, pero yo no acordé. O sea, nosotros hablamos claro. Ustedes son la única banda en vivo, son las únicas personas que van a tocar en vivo. Por eso dejé todas mis cosas ahí. No voy a normalizar que esa conducta esté, ay no, que eres egoísta. No, no soy egoísta. No soy egoísta, porque tampoco lo hago inverso. Tenemos que aprender a ir preparado a los lugares. A mí me han dicho cientos y cientos de veces, no lleves nada que aquí hay de todo y como quiera yo llevo de todo. Como quiera yo llevo de todo. No importa lo que cueste, yo siempre llevo todas mis cosas. Y nosotros, como bateristas profesionales, tenemos que entender que cada vez que vamos a un evento a tocar, tenemos que ir con todas nuestras cosas. Lo dije en el podcast de cómo me preparo para un concierto. Hablé de eso muy claro. No normalicemos que eso está mal. No prestar tus cosas y tus herramientas de batería, eso no está mal. Si tú no quieres hacerlo, tú no tienes por qué hacerlo. Yo le presto mis cosas a amigos muy cercanos, que pudieran mencionar, no ves aquí, pero no lo voy a hacer por respeto, pero yo tengo amigos que le presto todas. Mira, llévate la batería, llévate esto, llévate todo lo que sea, pero no a todo el mundo, porque yo no sé cómo toca cada quien y hay personas que tocan con mucha fuerza, le dan muy fuerte a la batería y ya yo tenía ese redoblante afinado de una forma, tenía la posición de los platillos, de los stand de una forma y desde que él se sentó por naturaleza, él cambió todo, pero él no es el culpable, pero yo tampoco sabía, entonces le quitamos todo y él tocó con lo que había que trajo la batería. Entonces, no normalicemos que está mal, que yo no quiera prestar mis cosas y que yo no preste platillos, que yo no preste redoblante. Vayan a ver el podcast de cómo me preparo para un concierto que ahí yo hablo muy claro de todo eso. Es un video que hice hace meses y hablo claro de eso. Mi última mala experiencia fue, yo le llamo a esta experiencia la batería Suri. Nos invitan a un evento, un grupo, lo mismo, mandamos rider, contra rider, no sé qué, todo funciona, todo nice. El contra rider que nos mandaron decía que la batería que había era como una Comse o una Yamaha Stage, algo así, era una batería como que podíamos resolver. Cuando llegamos, no es una Yamaha, no es una Concept, no es una batería estándar, es una Suri, es una batería Suri. Y para colmo, la batería tenía los parches rotos, rotos, el kick, el ton 1, el floor ton, todo roto, o sea, todo era un desorden. Yo era la única baterista del evento y todos los otros iban a tocar con pistas también, chévere, eso sí funcionó, ellos todos tocaron con pistas, pero llegamos temprano al soundcheck y cuando yo encuentro todo esto, yo digo, bueno, esa batería no funciona, vamos a ver si resolvemos con otra batería porque ellos también nos quedaron mal, nos dijeron que era una batería y cuando llegamos encontramos otra. Nosotros amablemente, vamos a ver si solucionamos esto, vamos a buscar algo, no sé qué. Ellos se movieron, buscaron la forma y buscaron una iglesia que les prestó una batería que estaba en mejor condición para ellos porque el cuerpo estaba más bonito y estaba menos destrozado, pero cuando ponen la batería, creo que era una M5, una PDP M5, los Toms estaban horrible, peor que la Suri. Yo le dije a los muchachos, mira lo que vamos a hacer, no nos vamos a complicar, falta media hora, creo que era que faltaba para el evento, no nos podemos complicar. Voy a tocar kick, redoblante, hi-ha y un crash. Quité todo, quité todo de la tarima, todo, dejé el kick, puse mi redoblante que yo llevé, mi platillo que yo llevé, mi stand que yo llevé, mi asiento que yo llevé y mi pedal de bombo que yo llevé. O sea, literalmente, ellos solo me proveyeron un kick, todo lo otro lo llevé yo y yo toqué cinco canciones con ese set, canciones que llevan muchos tones, yo lo toqué con ese set, pude resolver y aquí entra un pedacito del tema anterior, yo llevé todas mis cosas, prácticamente, yo llevé casi una batería entera porque yo no me llevo de eso, yo no me llevo de que hay batería, mira ese día, mira cómo yo pude resolver y resolvimos chévere y resolvimos muy bien y yo adapté todos los temas a ese set, pero nos fue chévere y la pasamos muy bien, nos gozamos porque entonces teníamos muchas risas y nos mirábamos así toito porque yo estaba tocando con esa batería así, con ese set bien reducido, pero le pasamos bien y después de eso salimos a comer y estábamos muertos a risa a todos, o sea, supimos resolver, ¿por qué es una peor experiencia? Bueno, porque es la batería Suri y yo le llamo esa experiencia Suri y nada, espero que estas experiencias pues los prepare mentalmente para cuando pues le pasen cosas como esta o si ya le pasaron, decirles que no están solos, que no son ustedes, que son los organizadores de eventos y este es un consejo que va especial para mis queridos amigos que organizan eventos, por favor, inviertan en los eventos, inviertan en un buen sonido, inviertan en una buena producción, pidan ayuda a personas que tienen experiencia produciendo eventos, alquilen los mejores equipos, alquilen los mejores instrumentos, porque si decimos que Dios merece lo mejor, hacer un evento también va dentro de hacer lo mejor para Dios, no se lleven de que hay que con la batería de la iglesia yo lo hago, una batería que está rota, que tiene los pachos rotos, que con el piano de la iglesia yo lo hago, un piano Yamaha de bocinita, no, alquilen, inviertan, si ustedes quieren hacer buenos eventos, prepárense con tiempo, con anticipación, pidan ayuda y tengan una buena producción de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!